Caminando bajo ese aguacero pa' que mi llanto nadie pueda notar Mi sonrisa ha sido más que un cover para mi tristeza poder ocultar A mí me dijeron que todo lo que tocas dominas y destrozas Es por eso que hoy entre letras y tonos decido no dar marcha atrás Ay, no dar marcha atrás, eso no lo hace el reloj, tampoco el tiempo Lunes, cien, atras a domingo, ancubo, magnetismo Bien dice el mito, que por lo negativo, compatible no es con positivo Oh, 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 oh No seré tonta de nuevo, ni a la persona a la que a tu manera solías manipular Me cansé de tus mentiras, como mi amor llegó tarde a la casa mucho voy por terminar Ya lo he decidido, no quiero estar contigo Sigue tu camino, baby que yo seguiré el mío Tuviste la culpa, yo no te fallé Si pasara factura, en quebra te veré Y por ser infiel, acabas de perder Por eso lo nuestro, quedó en el ayer Caminando bajo ese aguacero, pa' que mi llanto nadie pueda notar Mi sonrisa ha sido más que un cover para mi tristeza poder ocultar Mis recuerdos dicen que contigo no tengo por qué volver a tropezar Es por eso que hoy entre letras y tonos decido no dar marcha atrás Ay, no dar marcha atrás Eso no lo hace el reloj, tampoco el tiempo Lunes, cien, atras a domingo, ancubo, magnetismo Bien dice el mito, que por lo negativo, compatible no es con positivo Eso no lo hace el reloj, tampoco el tiempo Lunes, cien, atras a domingo, ancubo, magnetismo Bien dice el mito, que por lo negativo, compatible no es con positivo Caminando bajo ese aguacero, pa' que mi llanto nadie pueda notar Mi sonrisa ha sido más que un cover para mi tristeza poder ocultar Gracias por ver el video Gracias por ver el video